Una vez más, el factor de conducir bajo los influjos del alcohol provocó un accidente automovilístico. Fue la madrugada de este martes que un particular impactó a una camioneta en la autopista México-Puebla a la altura del parque industrial. De acuerdo con elementos de vialidad en el lugar, este automovilista manejaba con sentido hacia Puebla cuando brincó el camellón, llegó hasta este lado y bueno, ahora pues será remitido ante el Ministerio Público tiempo después de que se confirmó que venía en estado de ebriedad. Los daños materiales fueron más evidentes en el vehículo que impactó, pues la suspensión quedó deshecha y sus llantas ponchadas. Por otra parte, la camioneta también tuvo que ser trasladada en grúa tras el impacto. ¿En qué parte impactó a la camioneta? En la llanta, en la orilla y así. Finalmente, elementos de seguridad en el lugar informaron que tras el percance no se reportaron personas lesionadas. Con imágenes de Alitzel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.